El amor Si un amigo te enseña a jugar y a soñar Si la mano con él te presente y da no jugaría Es una vida que yo quiero soñar Soña por tu bella energía Y con estrellas de colores Y con soles que iluminan los corazones Soña por tu bella energía Y con estrellas de colores Y con soles que iluminan los corazones Si de niño no quiero estar junto a ti Si tu mano me apuntas a ver dónde ir No dudaría, no dudaría que se sonreí Si tu viera a jugar hasta la libertad Si tu viera a venir sin miedo a llorar No me apuntas a ver dónde ir Es una vida que yo quiero soñar Soña por tu bella alegría ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!